En tus manos Que se quedó por eso en tu caula Pero yo quebré mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vení a volar a otro cielo Y deja abierta tu jauda Tal vez otro cobrío caiga Pero dale de beber Déjame encender la luz No quiero nada No quiero nada Si eso hubiera sido ayer No tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Solo y sin embargo ya Me ganaría Me ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme Que el cobrío caiga Pero dale de beber Déjame encender la luz No quiero nada Si eso hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Solo y sin embargo ya Que cada día Lo que el día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu cauda Tal vez otro corión caiga Pero no te de 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 Gracias.